hola que tal de youtube bienvenidos a un nuevo video que es el canal master duela tam así es amigos el día de hoy traigo un deck de que es uno de mis deck top 5 digamos entre favoritos y estilo así es del pantón night burning abyss así es bueno que de burning abyss realmente nada más tiene tres cartas pero pues el pantón x juega con burning abyss el pk hay amigos este de que este de que es muy 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 difícil de jugar no te lo recomiendo si eres nuevo yo te recomiendo este de que solamente si ya eres experimentado en el yugi ya sabes cómo funcionan bien los links sabes cómo funcionan bien los de excombo y has jugado muchos de excombo porque si este deck es un de combo con un de combo muy muy extenso donde tiene muchas variables del combo y puedes sortear varias interrupciones dependiendo pues de cómo manejes el deck y pues tu experiencia más la mano que abras entonces pues una combinación de factores que hace que el deck se vuelva complicado digamos que de 5 estrellas en máxima dificultad tiene 4 así de difícil es jugar el deck así es chicos bueno les traigo un deck burning abyss aunque este pk burning abyss que es un deck que pues fácilmente te puede llevar a diamante uno sin ningún problema por la versatilidad te puede dejar de hasta 6 a 4 negaciones de efectos malas más interrupciones que tenga el propio deck por cómo está construido chicos el deck literalmente se basa en el spam sumon de nivel 3 y aprovechar el spam sumon de nivel 3 para generar pues monstruos muy 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 potentes aquí les explico rápidamente tenemos un triple maxi jugamos 2 este tour gate la tour gate pues es una pieza fundamental en el deck porque el momento de habilitar el combo lo habilita con una sola carta con la tour gate puede ser un combo bastante extenso solo con la tour gate solo con una carta esa es la capacidad del deck también llevamos este caballero kagemusha es sobre un extender nosotros extender este y pues invoca especial si invocas un nivel 3 normal de la mano así es ya rápido y sencillo también llevamos lo que son este el paquete burning abyss que es el graf el perrito que cuando se va al cementerio te mete uno del deck y el puerco que cuando se se va al cementerio pues revive un burning abyss del cementerio también llevamos obviamente doble caballero fantasma que esta carta pues es la principal a buscadora de monstruos o cartas pk del deck a la mano según sea lo que necesites en la mano en ese momento pero pues es la que se armó del cementerio y busca también llevamos botas que se llama botas y extender por por excelencia del deck ya que esta nos permite pues habilitar más como llegar al levi a ir llegar al al caballo para revivir a hacer cuatros para hacer de más y de más y de más como el botas este también es un buscador de magias trampas entonces pues es un les comento que es un tec muy muy versátil estoy comentando por encima los efectos muchas les voy a explicar bien este en las repeticiones porque pues como vean para como ahora ver los combos son demasiado extensos se siente complicado aquí tenemos guantes que los guantes de los pk principalmente se usa para igual este aventar extender del deck al cementerio es que tienen que verlo en acción para entender para poder aventar las trampas y las trampas pueden revivir otros monstruos o venta los monstruos para que estos monstruos hagan otros efectos etcétera etcétera entonces es es un es un deck muy rápido muy consistente y muy potente hoy te tiene sus malas manos se puede llegar a trabar claro que sí como todos los de espero pues este es un deck que me gusta bastante aquí tenemos rápido el doble el paquete peligro que sería este la liebre que son los tres y el asuchinoco que también son tres entonces éste pues como son extender igual igual que los de portarruedas psíquico igual que el restaurador psíquico extender nada más para poder llegar al nivel 3 me preguntas para qué quieres tanto se extender nivel 3 pues principalmente para bajar al iniciador del combo que es el diseño como en general de lo que es el deck el querubín el querubín es por excelencia el iniciador del combo porque él te pide dos monstruos de nivel 3 entonces por eso llevamos demasiados extender nivel 3 para para llegar rápidamente al querubín igual llevamos lo que es el caballero fantasma el este el grebas porque él es el que nos habilita los niveles 4 para llegar a accidente nivel 4 llevamos obviamente triple triple escamas porque escamas es buenísimo es una de las piezas centrales digo que el playmaker del deck burke pues genera literalmente como él también sol así es la llevamos nuestro renacido porque se necesita refuerzo del ejército porque la mayoría son guerrero y pues es un buscador genérico el doble teleport principalmente para los extender que es el portarruedas psíquico y pues los demás psíquicos doble este doble cal de valdegray para evitar las cantas principalmente maxi y las demás que más suele especialmente maxi en la que más la que más duele jugamos doble gotas prohibida principalmente porque te conviene aventar cartas al cementerio ya sean las las fog blade ya sea cualquier carta en la mano que te esté estorbando para ayudarte a acelerar el de que incluso entonces tú juegas bastante con el cementerio jugamos una de los caballeros fantasma está más que nada es para revivir monstruos aventar la del tec está la la trampa que es una carta trampa este que se vuelve toque el nivel 4 y pues ayuda habilitar con antiguo existe nivel 4 que tenemos unos éxitos muy potentes de nivel 4 enseñar y pues nada más sirve para eso literalmente triple imperman es para usarlo como hantar o incluso pues son negaciones más negaciones de las que ya te deja el deck este triple fog blade porque es una carta también con sus cosas muy importantes ya que te habilita el que revivas monstruos y efectos que le pueden atacar es una carta trampa era muy 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 buena verdad y el deck realmente lo caro del deck no está en el paint sino en el extra de que porque ocupa bastante extra de que si es que se necesita varias cartas del extra de que vamos aquí con el este el extra de que es el f0 está principalmente se ocupa para dejar este al utópico que es el que niega efectos o el come monos eso es un mono muy molesto o sea él se le encima él a el utópico oficero se le encima al al chiquito y éste pues niega efectos no puede ser destruido por efectos de cartas y una vez por turno con activación de efecto el puede ser por material tiene la activación y si el monstruo está en el campo pues gana el control es una carta muy molesta muy potente que también se puede dejar entonces pues es lo más caro tenemos también tenemos de este lado lo que es el leviar dragon que también es un parte del extender del combo cortaban a ver en repetición entonces pues es nada más relieve que tu material trae una carta removida lo invoca en modo ataque o de vez de como tú quieras nada más llevamos doble caballero fantasma que éste excita es muy 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 bueno ya que nos habilita una a quitarnos cartas molestas o pack rose interrupciones que puede baitear muy fácil pulsea cartas seteadas monstruos efectos es una carta muy muy buena en este deck principalmente de sacas el proyecto el provecho y aparte nos habilita el combo para los monstruos para volver a mis monstruos nivel 4 ya que con esta carta es destruida y es enviada al cementerio puedes seleccionar dos monstruos caballero fantasma del cementerio y los invoca al campo con un nivel más por lo cual nos habilita pues el acceso a rangos 4 tenemos de voz magañoña con el paquete zeus que es el damas el para bajar zeus nada más por eso sirve vamos con un caballero de asalto que esta carta es una carta muy potente también que se usa los monstruos 4 con necesidad de oscuridad y esta carta una vez por turno puedes acopiar un material de esta carta e invoca de modos especiales de tu extra de un monstruo equiseta o asalto rapaz de mayor o menor rango entonces lo que hace esta carta literalmente es extraerte al dark rebellion dragon que esta carta pues con nuestra boca arriba quita material negativo los efectos de los monstruos boca arriba gana igual el ataque y si tiene un monstruo exige equipado de oscuridad pues nega los efectos boca arriba nada más puede pegar este con el turno que te va este efecto solo puedes pegar con un monstruo entonces es un potente monstruo para hacer OTK y para controlar al oponente porque realmente es un finisher es un monstruo muy 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 potente querubín que les digo de crubín este monstruo hace como costo enviar un monstruo del deck al cementerio y gana el ataque entonces pues es una cartaza también evita que las cartas que él apunte se puedan destruir por efectos y si le va a ser destruido por batalla por efecto puede destruir una carta en el campo en vez de él entonces es una carta muy muy buena una de las piezas centrales también del deck junto con escamas porque es el que habilita completamente todo el combo del venga este ip mascarina principalmente es para dejar a polusa o access call en el turno del oponente dependiendo cuál es el que se adapte mejor es una carta muy buena rusty board es el principal también principal pieza para generar extensiones en el deck el rusty bardis coloca trampas envía cartas al cementerio destruye cartas lo hace todo es una carta súper súper muy potente nada más damos uno porque es una carta muy fuerte de las más muy potente a polusa para tener efectos y access call para matar nada más chicos así que perdón si me extiendo mucho pero pues tengo que explicarles bien qué hacen la mayoría del extra deck y por qué es necesario llevarlo ahora sí vamos a las repeticiones chicos y ahorita los veo aquí en la repetición estamos aquí yo como ven inicie primero voy a hacer el área porque son muy largos normal a libre no quise descartar porque tenía cartas potentes yo aquí hago el combo como clásico les digo envío este puerco efecto del puerco del cementerio voy a revivir a querubín efecto de rusty bardis voy a enviar voy a setear voy a activar efecto de él voy a añadir escamas voy a colocar dos cartas aquí ya no tengo más extensores no queda más que defenderme entonces pues ya que como se pueden dar cuenta tengo cuatro interrupciones y sin extensores y sin más extensores realmente este hubiera dejado un campo establecido muy potente como ven este es el combo clásico entre comillas del pk aquí tengo cuatro interrupciones aquí lo hago para que no se no se trepe a la mano batalla se muere si varios dije no me importa que se muera el efecto del querubín voy a destruir la trampa porque ya no me sirve que él esté que esté principalmente en la mano a que la cepolis se gasta todos sus recursos cosa que está mal hecha contra un pk porque él tiene manera de recuperarse muy fácil tiene para combatear demasiado sencillo entonces este pues no sé qué cuestión de juego con él aquí le hago en permanence para que no me niegue a la invocación de rusty bardis efecto de la trampa se remueve revivir es un caballero fantasma revivir a rusty bardis él hace efecto yo encadeno dos aviento dos cartas como les digo a mí me conviene me súper conviene aventar cartas del al cementerio porque me genera extensión y yo solito efecto de querubín costo envío efecto de rusty bardis hace ash dije ok perfecto voy a remover efecto voy a revivir normal efecto él voy a descartar voy a enviar efecto él voy a remover voy a añadir aquí voy a hacer leve a ir dragón efecto voy a quitar material voy a seleccionar y voy a revivir efecto de él voy a darle ataque bueno de ataque 800 efecto del quito material seleccionó seleccionó y lo salva con su estrategia ya le quité una salvación que tenía efecto del caballo voy a revivir dos nivel cuatro que caballería de asalto efecto del como les comentaba y voy a encimar al rebelión art dragon paso a fase de batalla porque pues los monstruos son tienen menos de 1500 y no me conviene más pegar con no quiero quitarme ambos le pego con todo le esteteo la trampa como piña para ver si caía o si tenía control sobre él y le va de todos modos aunque me quita todo el campo tengo un recovery impresionante sobre él y el oponente presente ya al no tener absolutamente nada con que jugar se rinde bien chicos vamos con la siguiente repetición que tengo aquí lo que quiero es que vean la versatilidad del deck lo que puede llegar a ser y el expansión que puede llegar a generar el deck principalmente porque es un técnico muy muy complicado de jugar entonces sí les recomiendo que le den sus horas bajo para jugar el deck aquí vamos contra un mago oscuro aquí las he enfrentado a la oscuridad efecto le hago en permanente no quiero que agregues así está bien vámonos rápido porque aquí es tardado el combo yo robo me toca robar este pues digo bueno que se caiga todo menos este pues la liebre y se cae la liebre dije bueno está bien aquí llegó querubín querubín efecto de graf efecto de graf sir especial efecto de sir en cementerio aquí le hace solen aquí me dolió bastante el solen al rostridwardish es una de las piezas centrales como les decía entonces dije tengo que salir jugando con otra carta es que le sete dos cartas y le va aquí el intento hacer efecto le hago impermanence para guardarme la fog blade por si quiere pegarle a un el que le quiere pegar a cherubín ya con eso no puedo evitar de problemas aquí intento hacer access call le dije master access call le dije le voy a negar el efecto efecto de fog blade nega el efecto y no puede atacar dije bueno aquí ya tengo el control completamente el control del duelo yo robo robo botas hago efecto de cherubín envío por costo hago efecto del del que el cementerio remuevo añado escamas especial efecto del quito material reviento la familia reviento el set y efectos de él voy a remover para revivir le voy a ir sigo teniendo más extender quito material para invocar de manera especial efecto del voy a hacer que él gane ataque 8 esto de ataque es el principio a polusa efecto de botas voy a remover para añadir añado fase de batalla pero efecto de la encantadora añade dijo que pues ya aunque tenga lo que tenga ya no tiene manera de salir como ven tengo muchas interrupciones y dije por si se me sale de control ceus y pues le va y que por si se me sale de control ceus y ya no tiene manera de brincarme en face dije bueno activa alba de niego a cualquier cosa que va a que quiera este defecto de nieve y pues y chicos pase de batalla pega pulsa los 400 y ya no tenía manera de brincar ya no tenía manera de salir como ven aunque aunque te dejen interrupciones es la manera de sortear esas interrupciones todo aprender de la mano y la habilidad del jugador con el de como les digo es un tec muy fácil de ganar literalmente si abres primero y se alentiza en el combo y el oponente no te logra interrumpir de manera correcta literalmente sólo lo estaría ganando había una versión con la sombra chismosa que de hecho se puede van a ir a la sombra chismosa por este deck porque te dejaba al mono al número 86 con más de 4 5,3 no te dejaba hacer públicamente nada entonces es un deck muy muy potente aquí abro con todos los extender del mundo efecto del invoco al su chinoco como ya saben querubín vámonos rápido porque ahí viene querubín efecto de querubín envío ya saben graf efecto de graf invoco puerco link 3 rusty bardish efecto del invoco efecto del huella enviar envío botas cteo fog blade ya tengo un negador de efectos ya tengo la interrupción remoto para añadir especial leviair efecto de leviair quito material para añadir pero para invocar efecto de él voy a pasar a defensa y va a ganar 800 efecto de botas remuevo añado efecto de él se enfoca de manera especial caballera fantasma de la espada efecto de rusty bardish voy a reventar mi caballería efecto de la caballería voy a revivir dos monstruos con un nivel más y aquí se les comentaba voy a activar la trampa voy a traer al ladrón del tiempo al time tip y puedes decir porque el ladrón del tiempo bueno esta carta esta carta es una cartota les voy a explicar que hace el time tip una vez por turno durante la stand face de cualquiera de los dos hasta nuestra stand by face en general tú puedes acoplarte la parte la carta de la parte superior del deck con material y entonces este tiene tres tipos diferentes según la carta que les acoplo monstruo puede desterrarse esta carta en el en face magia puede robar una y trampa puede poner en la parte superior una carta boca arriba que el ladrón se recontrole sin hacer target y todos esos efectos que pueden ser al mismo tiempo si tiene los tres materiales entonces es una carta muy muy molesta y es una fecha es una de chicos que les recomiendo jugar es una carta que me gusta mucho entonces este pues es una carta hasta chicos que hace efecto me equipo dije bueno este deck es este laberinto la bright de aquí hace efecto aquí dije bueno que se acelere obviamente él buscaba la pelea pareja para quitarme monstruos no la agregó intentaba eterno pero dije voy a esperar para hacer la escuela antes de que termine su turno y él ya no tenía absolutamente nada manera de brincarlo porque yo tenía en caso de que en caso de que quisiera hacer efectos pues ya tenía la manera de hacerle o pulsa en su turno o incluso pues con las trampas y las y bien chicos que les parece al deck como les digo es un deck muy potente muy 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 bueno fácilmente se puede llevar a diamante uno sin problemas sin que se llegue a trabar el detalle aquí es el que aprendes a jugar es un deck ya para personas que son avanzadas igual si eres nuevo y quieres aprender a jugarlo esto te va a ayudar bastante a comprender cómo es el metajuego y cómo jugar un de combo porque es un de combo bastante largo es igual que un frank y igual frank y pues un descombo que tiene bastantes este bastantes variantes en sus combos entonces chicos yo recomiendo que aprendan a jugar este tipo de decks que salgan en los que se les pierden el miedo a la ranked y pierden el miedo a este tipo de excesivamente largos así que chicos que les parece en la caja de comentarios que les pareció el de pk es muy muy potente si quieren que el sal traiga otros 6 y pues por mi parte ha sido todo chicos un besazo y hasta la próxima